Me alegras el día, me siento increíble, dime cómo te sientes, te doy la más cordial de las bienvenidas, tu interés merece de mi parte todo respeto y consideración, esta página la diseñamos para hacer una aportación a la industria multinivel, creadora de millonarios y compartir cómo hacer el negocio multinivel como a un profesional en la compañía en la que participas. La creamos para tu exclusivo beneficio, estudia los videos, velos para aprender, comprender y aplicar como profesional, cada módulo está construido con un método pedagógico, si lo tomas en serio te fascinarán los resultados que obtendrás en 90 días, cada módulo tiene un video tan corto como es posible y tan largo como es necesario. Descarga las plantillas e-books, si no se ajustan a tu compañía hazle los ajustes necesarios, que nada te detenga. ¿Cuál es la mejor compañía? La que lleva comida a tu mesa. ¿Cuáles son las mejores acciones que dan resultados? Tu nivel de compromiso y el nivel de compromiso que logres inspirar a tu equipo que confía en ti. La intención es asegurar que triunfes. Aquí tienes un método, todo depende de tus acciones. El programa completo de educación te ubica para tener el enfoque y claridad para que alcances tus metas. Ten en mente la misión y visión de tu vida, que se dirige a mejorar por mucho tu vida y de las personas que tienen la fortuna de estar cerca de ti. Te comparto en resumen la experiencia de más de 30 años, para que evites decepciones y sueños fallidos. Condensé y abrevié para ti todo lo que debes saber sobre multiliveles. Agradezco a mi amigo Leandro, una persona tremendamente exitosa, joven, con calidad humana, con una manera de ser fantástica, una clara forma de hablar, una forma afectuosa de motivar. Admiro y agradezco. La persistencia que mostró por un año invitándome al negocio. Leandro cumple la premisa que dice, encuentra a la persona que tiene lo que tú quieres y modela lo que él hace y tendrás lo que él tiene. Al cumplir la premisa, reafirmó que estaba con la persona adecuada. Me dio seguimiento por más de un año. La persistencia vence la resistencia. Lee los libros que te recomendamos. La lista la encuentras debajo de este video para descargar. Asiste a todas las reuniones de presentación y entrenamientos de tu compañía. Encontrarás en ellas siempre algo nuevo, que o no entendías o algo que no habías escuchado antes. Escucha atenta a las personas que están creciendo y son los oradores. A ellos se les nota en su mirada, en su forma de hablar, un resplandor de hambre, penacidad, persistencia, que ya no veo en los líderes que alcanzan grandes rasgos. En una película Rocky, cuando ya es campeón, lo enfrentan a pelear con retadores sin posibilidad de ganar. Y él le dice al entrenador, quiero pelear con el moicano. El entrenador Mike le dice, él te destrozaría. Ya perdiste el resplandor en tu mirada. Y que en el moicano es notoria. Te pido no pierdas la emoción, la tenacidad de transformar tu vida para mejor. Al tener claridad de lo que quieres, debes enfocarte en los ingresos residuales. El 8% de todo tu equipo por la venta de productos es lo que le da solidez y permanencia a tu negocio. Esta página está diseñada para que tú y tu equipo cuenten con la misma información, de primera mano, para evitar distorsiones en la transmisión de esta información. La distorsión ocurre cuando una persona transmite información a una tercera persona, y de la tercera a la cuarta, y así sucesivamente. El mensaje original se habrá distorsionado, y el último recibe información diferente a la original. ¿Jugaste alguna vez al teléfono descompuesto, o también llamado, pasa la voz? Que consiste en una larga fila de participantes, al primero le dan un mensaje, se voltea y repite la información, escuchada. Al final, el mensaje original había cambiado drásticamente. En el negocio multidivel ocurre algo similar. El primero escucha, lo interpreta, agrega algo, le hace pequeños cambios, lo modifica según su criterio. Y cuando pasan de voz en voz, ya cada uno tiene una versión diferente de la original. Te recomiendo que cada miembro de tu grupo se nutre de la misma información original que brindamos en esta página. La información original favorece tener consistencia y permitir las mismas oportunidades a cada miembro del equipo, y puede hacer una diferencia en los resultados de cada uno. Pídeles que escuchen y lean las veces que consideren necesarias, hasta entender, en su justa dimensión, los mensajes contenidos en este programa. Sin duda, poner en práctico lo aprendido es esencial. La información que vemos, sentimos y oímos, la retenemos en la primera instancia entre el 20 y el 30%. Así que repasar una segunda, tercera y cuarta vez se puede alcanzar hasta el 70%. Ver varias veces los videos y practicar con los descargables, te llevará a tener una mayor comprensión. Tú también hazlo, una y otra vez. Unificar la información otorga las mismas oportunidades. Invierte tiempo en plena atención. Aplica lo aprendido. El conocimiento adquirido requiere acción. Si te es útil, por favor compártela. La página está estructurada en bloques. Procura verlos en el orden en que están dispuestos. Cada bloque tiene un video tan corto como nos es posible y tan largo como es necesario. Al grano. Los bloques contienen uno o varios PDFs y e-books según sea necesario. Invierte tiempo con calma, dispuesta. No sigas hasta sentirte satisfecha de la conclusión. Pause el video y piensa en lo escuchado. Mira y lee tantas veces como lo consideres necesario. Imprime el material. Haz anotaciones y adecúalo a tu compañía. Escribir de puño y letra aumenta la retención. Lo más importante, aprender a duplicar tu liderazgo con la misma información comprendida y aplicada. Encontrarás a personas mejores que tú en tu empleo. Sería un empresario que podría ser tu jefe. Pero en un negocio multinivel se vuelve el motor que le da vida y convicción a tu organización. Entre mayor sea el número de consumidores de los productos de tu compañía, el residual del 8% le dará estabilidad a tu emprendimiento. Invita a ver esta página, este curso, todo lo que necesites saber de multinivel a las personas que se vayan integrando. Dale seguimiento y conversen sobre lo comprendido con este material. Descarga ahora mismo los adicionales. Te doy una cordial bienvenida. Saca ventaja para tu historia de éxito. Descarga por favor los documentos que tengo para ti. Imprímenos y aplícalos. Si decides no aplicarlo, no gastes en imprimirlo. Mi compromiso contigo no termina hoy. Tu compromiso contigo misma comienza hoy. Recuerda, las respuestas están dentro de ti.